Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Estofada pescada A ver David, para empezar en un sartén colocamos un poco de achiote y esperamos que se caliente Luego añadimos pasta de ajo y la dejamos dorar levemente Seguido un poco de cebolla colorada y pimiento verde Mezclamos todo muy bien para que nuestro refrito vaya agarrando forma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los sazonamos con un poco de sal y pimienta Se ve buenísimo ese pescado Ya sazonados los llevamos inmediatamente a nuestro sartén Hacemos un poco de espacio y colocamos los filetes de pescado A nadar Cocinamos a fuego bajo para que todos nuestros ingredientes se integren correctamente Luego de 5 minutos volteamos delicadamente las piezas de pescado Uy, qué belleza Las bañamos regularmente con la salsa y solo mira esa preciosura Uy, se ve buenísimo y eso sí, bien jugueteado Para terminar adicionamos cilantro fresco y mezclamos todo muy bien Lo retiramos y estamos listos para servir Y ya, listo nuestro estofado de pescado Oye Víctor, la verdad que sí te pasaste con este estofado Mejor dicho, está fabuloso Entendiste Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao